A ver, esta es una obra de teatro que estoy escribiendo que se va a isla hacer, con el coer. Es un trocito también. El mejor escritor del mundo soy, pero ni a mi familia pude cuidar y alimentar. Hoy solo, sin ningún amigo del que me pueda resguardar, vivo, no, mal vivo entre inmundicias. No sé si la realidad es un sueño o si mis sueños son realidades, pero hoy lloro porque soy despreciado por mi público, humillado por mis amigos y ahora vienen estos insectos a ensuciar, mis aposentos y estas ratas a intentar devorar ese enfermo cuerpo que ni el éter puede calmar. No oís, o vuestros oídos están sordos, nunca más. Esas voces que me dicen, nunca más. Escucho esas palabras, nunca más. Es una advertencia. Me insinúa que nunca más escribiré, nunca más reconoceré mi obra, ya no seré recordado. Y ahora vienes tú, Israfel, a buscarme. Estoy preparado. Mi cuerpo hace tiempo que está. Mi alma hoy llora por mis almas amadas que me dejaron solo en este corrupto cuerpo. Israfel, Israfel, ángel vengo a ti, que a mis amadas almas llevaste contigo. Hoy me vienes buscando, ya lo sé. Hace siglos que te espero. Con ilusiones, iban las fantasías, simulas, excitas, resolviendo, revolviendo hasta el fango, anónimo, inanimado. Las ilusiones fallecen sin saberlo, estropeando sueños. Antes lúcidos y hoy fantasmas apocalípticos que anuncian tu presencia. Vete, ángel, Israfel, yo te reto. Tú que retiras almas subtíferas, escondiéndolas lejos, destruyendo la belleza. Hazte mejor poema. Aplausos Gracias.